y muchos otros se están comunicando a través de las redes sociales. Iris Castro, nuestra productora, está en nuestros estudios centrales para hablarnos sobre el papel de las redes. Iris. Así es, José. Las redes sociales han sido más importantes que nunca. Y los usuarios han compartido cientos de imágenes de la destrucción que tristemente está teniendo todo el pueblo de México. Quiero mostrarte algunas de las que se han compartido en las redes. Quiero comenzar por uno de los edificios, el del gobierno federal en el barrio de Narvarte, que fue uno de los que sufrió más durante el terremoto. El próximo edificio ha colapsado totalmente en Ciudad México, es este que pueden ver a continuación. Ahí tienen en las imágenes a los rescatistas tratando de encontrar sobrevivientes. Y quiero terminar con la escuela primaria Enrique Rebsmen, donde sabemos que en las últimas horas se ha estado hablando muchísimo de ella, no solo en el país, sino en el mundo entero que siguió paso a paso el intento de rescate de Frida Sofía, una pequeña que supuestamente se encontraba atrapada entre los escombros del edificio. Resulta ser que esta mañana el secretario de Marina confirmó que no hay indicios de que exista una niña con ese nombre. Como era de esperarse, las redes sociales se incendiaron con comentarios de asombro, de rabia, descontento. Como puedes ver, la gente no podía creer que esta niña, símbolo de esperanza para muchos, nunca haya existido. El hashtag Frida Sofía se convirtió hoy en Trending Topic. Y quiero invitarlos a todos a que sigan las redes sociales de Noticias Telemundo, donde estaremos compartiendo la información de último minuto. José, regreso contigo. Pero fíjense. La preocupación, y por eso estamos a este lado de la calle, es porque eso...